Bueno, el plato fuerte desde luego de este día de hoy porque empieza la cumbre trilateral de líderes del norte, pues es de qué va a ir todo esto que va a estar pasando entre el día de hoy y el miércoles y el día de hoy fundamentalmente la agenda va a estar concentrada en distintos eventos protocolarios que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, salvo por el caso de una cena que va a haber con los presidentes y sus esposas en la noche el día de hoy porque en la tarde también llega el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Esta agenda que hoy va a estar recargada, además de lo eminentemente protocolario ya más en términos de contenido en la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, pues la detalló, la detalló el canciller Marcelo Ebrard en términos de sus contenidos. Vamos a escuchar parte de lo que hoy nos explican que se va a tratar en esta reunión. Esta reunión bilateral tiene previsto varios temas. Desde luego se va a tocar la integración económica y el plan Sonora. Ya el presidente de la República lo ha presentado con anterioridad, pero sólo recordar que está íntimamente vinculado con el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos. Tratar de sincronizar acciones entre Estados Unidos y México a vida cuenta de las inversiones que se van a hacer en el estado de Arizona, como hub, quizá un clúster en materia de semiconductores. El segundo tema de nuestra reunión bilateral, así lo acordamos, es cambio climático y medio ambiente. México está haciendo un esfuerzo notable por contribuir a reducir el calentamiento global, es decir, toda la contaminación que produce México estaba previsto se redujer a 22 por ciento. El presidente López Obrador dijo vamos a reducir más, vamos a reducir el 35 por ciento. México es el primer, el número uno de los países en reducción de gases de efecto invernadero año 2020, 2021, con un menos 13 por ciento. Posteriormente vamos a entrar a migración y desarrollo con los comentarios de cuál es la política y las acciones que México está llevando a cabo. Y también va a participar la directora general de Amexid, Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, y va a presentar los resultados muy brevemente de las inversiones que México ha estado haciendo en El Salvador, en Honduras, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, y lo que tiene programado hacer en Guatemala. Y los impactos que esto está teniendo y la efectividad que tienen este tipo de inversiones, que son transferencias sociales directas a los beneficiarios. El siguiente tema a tratar convenido es seguridad. Ella va a presentar qué es lo que se ha logrado por parte de México, el esfuerzo inmenso que se está haciendo por contener el tema del fentanilo, y también lo que se está haciendo para impedir, dificultar el río de armas que tenemos hacia nuestro país. Ahí tenemos quienes estarán en esta Cumbre de las Américas, y los temas desagregados, integración económica y plan sonora. El expositor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, también Raquel Buenroso, secretaria de Economía. Estarán en lo que hace al tema de cambio climático y medio ambiente, encabezando a la delegación mexicana, María Luisa Alvores, la secretaria de Medio Ambiente. En el tema de migración y desarrollo, Francisco Garduño, el comisionado de Migración, y Laura Elena Carrillo Cubillas, directora general de Amexiv. Y en lo que hace al tema de seguridad, la comitiva mexicana encabezada por Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la que coordina a ese gabinete. Y bueno, pues en muy buenos términos, una relación entre México y Estados Unidos, como nunca antes, los presidentes con mucho respeto, además con coordinación, cooperación, sin sometimientos. Hay un clima que sea sin duda un evento muy proactivo, nada de enojos, aunque algunos han querido amarrar navajas. Algunos tienen una agenda de, es que Biden viene a regañar y viene a exigir que se cierre el paso al fentanilo. Bueno, ya sabemos que estos temas corresponden a dos lados de una moneda. En Estados Unidos están los consumidores. Así es. Y la venta de armas. La venta de armas, nada más. O sea, entonces, algunos sí quisieran, ¿no? Que hubiera pelea. No va a haber pelea. Va a haber, sin duda, pues entendimiento, como lo ha habido hasta ahora. Y creo que no les van a dar gusto, ¿no? Ni López Obrador a los opositores en México, ni Biden a los opositores en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y creo que es importante también mencionar esto de que se está mirando los distintos temas de una manera integral, de qué manera se relacionan el tema económico de la integración con el tema, con un tema de movilidad laboral que ahora se relacionaría también con el asunto migratorio. Y ese mismo asunto migratorio, pues con el desarrollo de los países del sur, que es una de las cosas que está proponiendo el presidente López Obrador. Y desde luego eso también tendría un impacto en materia de seguridad. Y entonces, de esta forma es que ahora están mirando. Hay que recordar que está el acuerdo, este entendimiento bicentenario que cambió la perspectiva de cómo se mira también el asunto de la seguridad. Y en este marco, pues el día de hoy hubo una concentración justamente en el tema migratorio. Pero también a partir de lo que la semana pasada se informó sobre esta propuesta del presidente Joe Biden, esta oferta de que se van a recibir 30 mil migrantes en donde, de una manera ordenada, digamos, a través de que se les den visas temporales de trabajo, se va a ampliar lo que era una política que ya estaba empezando a aplicar desde hace unos meses para Venezuela. Ahora se va a ampliar también para Nicaragua, Honduras y Cuba. Así es. Cuba. Entonces, el presidente dice, esto es importante, es un avance respecto a lo que antes se tenía, porque antes no se tenía nada. Y aparte, o sea, ¿por qué dice esto? Porque ha habido muchas reacciones en función de que también se van a estar regresando a las personas que no tengan este conducto ordenado para entrar a Estados Unidos. Entonces, el presidente dice, bueno, de cualquier manera es una ventana con respecto a lo que antes se tenía. Y el canciller Marcelo Ebrard hace una explicación muy detallada de por qué es un avance con respecto a las alternativas que hay en Estados Unidos con estos dos partidos políticos y qué es lo que defienden. Vamos a ver parte de lo que explicó Marcelo Ebrard. Hay dos ideas en Estados Unidos a partir de ahora de cómo manejar el flujo migratorio. La derecha, que regresen a todos. ¿Con qué medio? El que sea. Nada más que esta idea tiene la mayoría en la Cámara de Diputados hoy de Estados Unidos. El paso que tomó el presidente Biden tiene un inmenso valor desde el punto de vista nuestro, por lo que ya explicó el señor presidente López Obrador, que es la propuesta que México está haciendo consta de dos elementos sustantivos. Inversión en los países, porque la gente está migrando por condiciones de pobreza, esencialmente. Y la otra idea es, tiene que haber un camino regular en donde tú puedas ir a Estados Unidos a trabajar. Se llama movilidad laboral. Por primera vez, dije que dio un paso muy importante el presidente Biden, porque por primera vez Estados Unidos ha estado empezando a hablar y a establecer en sus documentos oficiales movilidad laboral. Eso no existía. Ahora, este otro paso que acabo de tomar significa que le das un camino a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, por ahora, puedan hacer un trámite documentado desde donde viven, país de origen, y no correr todos esos riesgos. Es la primera vez que vemos un proceso a este tamaño. De hecho, hay que recordar que Biden, antes de llegar a nuestro país, estuvo en el Paso, Texas. Ahí se encontró con el gobernador Greg Abbott, que ha sido muy crítico del propio Biden, le entregó una carta y le dijo, ¿Usted es el responsable de este caos migratorio? ¿Qué ha pedido Abbott? Para que nos demos una idea, ¿no? Lo que solicitan los republicanos. Más muro. O sea, la mano dura. Que los grupos del narcotráfico sean catalogados como terroristas. Y eso significaría que Estados Unidos podría intervenir en nuestro país. O sea, ya sabemos que esas son simplemente noticias mediáticas. Eso no va a suceder. México no dejaría trastocar su soberanía. Pero en medio de estas decisiones o estos empujes, estas embestidas republicanas de la mano dura, Biden se ha tomado una serie de decisiones que impactan positivamente. Y en el caso, por ejemplo, del flujo de los venezolanos, se dieron visas para que lleguen ahí de forma ordenada. Y el presidente López Obrador, junto con el canciller, explicaron cómo esa decisión de los Estados Unidos pues ayudó a frenar ese caos. Mientras, en el fondo, las soluciones, el presidente López Obrador ha dicho, son más humanistas, es que se invierta en el desarrollo de toda América, no sólo de Centroamérica, sino de Sudamérica, de todo el conjunto. Pero sí, entonces nos explicaron un poco de cómo ha bajado el flujo migratorio. Así es, vamos a ver parte de lo que nos explicaron. Este es el crecimiento general. Esta azul son extranjeros, no mexicanos, ya son mexicanos. La verde. Nosotros hemos podido, esto no se veía desde hace mucho tiempo. Son las principales nacionalidades de extranjeros que han sido aprendidos por CBP. Y es interesante, en primer lugar, provenientes de Cuba, 294 mil 816. Que esto también es un efecto de las sanciones económicas. Toda sanción económica se traduce en flujos migratorios. ¿Por qué? Porque provocas una restricción, un problema económico serio. Entonces, 294 mil 816. Nicaragua, 209 mil, que no era el caso, digamos, en el año 2021. Colombia, 154 mil 919. Pues tampoco era el caso, subió. Ahí no por sanciones económicas, son otras razones. Venezolanos, 157 mil 855. Ahí sí también hay sanción. En resumen, si anteriormente, si esto lo hubiéramos visto en 2019, aquí estaría Honduras, Guatemala, El Salvador principalmente. Y aquí se puede ver claramente cómo cambió. Entonces, ahora Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ecuatorianos, haitianos y ya los demás son otras nacionalidades. Ese es el cambio. Cuando se aplica, como explicó el presidente, en color rojo, aquí empezamos, son los migrantes de origen venezolano que llegaron a través de nuestro territorio a la frontera sur de Estados Unidos. Este es el número de aprehensiones en Estados Unidos, empezando en febrero. Y aquí es cuando se toma la decisión por parte de Estados Unidos de otorgar los permisos. Entonces, fíjense cómo es la caída, es increíble. Y no nos queremos adelantar, pero es parte de lo que vamos a tratar en la cumbre. Creo que hay dos cosas muy importantes, bueno, tres cosas muy importantes que recuperar aquí. La manera en que se muestra con estos datos que los flujos migratorios de México han impresionantemente bajado. También este era el primer gráfico que nos mostraron, que dice el presidente, esto no se había visto en mucho tiempo, que México hubiera bajado sus números de flujos migratorios hacia Estados Unidos. La otra es cómo han impactado, y esto sí se veía también de manera dramática para el caso de Venezuela, que es el país pionero en la aplicación de estas visas temporales. Veíamos ahí un pico hacia abajo que nos muestra cómo sí da resultados esta política. Estamos hablando de los flujos irregulares. Y luego veíamos de una manera más tenue hasta abajo cómo también han venido disminuyendo, en el caso de Honduras y El Salvador, los flujos migratorios irregulares. No es tan dramático, pero sí se da una disminución también. Y ahí lo que defiende el presidente, que es parte de lo que se va a presentar el día de hoy en la reunión bilateral, es cómo han venido favoreciendo a que se reduzcan estos flujos migratorios irregulares, los programas de apoyo social ahí que México ha venido implementando en Honduras y en El Salvador. Eso tiene también, entonces son dos programas, las visas temporales, los apoyos regionales para el desarrollo de estas poblaciones, y que si migran, pues no lo hagan de manera obligada como hasta ahora había venido siendo. Esto es más o menos el resumen. Así es. Entonces esperaríamos que el presidente López Obrador en concreto pida más visas temporales, no solo para venezolanos, sino para otras nacionalidades. Abogando por otros países de la región López Obrador, en estricto sentido uno podría decir, ¿y por qué tendría que estar abogando por ellos? Bueno, se trata de una política humanista. El propio canciller Marcelo Ebrard dice, el 99% de los migrantes que pasan por México hacia los Estados Unidos, pues quieren trabajar, no son terroristas, narcotraficantes, porque también los estigmatizan. Y se trata de darles más seguridad, incluso se está buscando que los mecanismos para que ellos den su información a los Estados Unidos, sean más ágiles, sean vía internet, porque los polleros les dicen a los migrantes, no te traigas ningún papel y quedan a la suerte de estos grupos criminales que o los secuestran o los extorsionan, en el mejor de los casos. Así que no es fácil la solución a este problema, pero pues también el presidente López Obrador ha hecho un llamado a los Estados Unidos. Sí, al Congreso de los Estados Unidos en particular, porque decías, va a pedir más visas migratorias, seguramente, pero también la otra parte es favorecer los recursos para que se den estos programas de apoyo, ya decías, Centroamérica y América Latina, como una política que haya desarrollo, que beneficie a esas poblaciones y no estén obligadas a migrar. Entonces, esto es lo que el presidente, hoy al hacer su mensaje respetuoso al Congreso de Estados Unidos, destaca, porque pareciera que en Estados Unidos, de pronto, o en el Congreso, hay otras prioridades. Y yo aquí haría un llamado respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que se aprueben recursos a estos planes, que no se esté nada más lucrando con estos fenómenos y menos con el dolor de la gente. Bueno, y nada más comentar rápidamente que le respondió a Abbott, ¿no?, el gobernador de Texas, López Obrador, que dijo, a ver, el señor gobernador quiere más muros, pero le tenemos una mala noticia. Hemos encontrado cada vez más narcotúneles. O sea, incluso la droga la están pasando por debajo. O sea, no es un tema de fuerza, no es un tema que se va a resolver con el garrote. Aunque, bueno, este hombre, Abbott, ganó precisamente con ese discurso, porque sí tiene un público que está listo para escuchar ese tipo de propuestas, de políticas. La mano dura y expúlsenlos y ahora sí que casi, casi hay que acabar con los migrantes, hay que, todos son ladrones, ¿no? Hay que acabar con esos grupos sociales, pero no va por ahí. Sí, estas políticas que ponen en el frente chivos expiatorios, que no resuelven de fondo nada y además, pues son profundamente hipócritas con respecto a lo que está operando, que es una profunda corrupción de ambos lados de la frontera, ¿no? O sea, en particular, en su estado también, ¿no? O sea, porque cómo se explican estos narcotúneles, si no es, pues con la participación también de autoridades de todos lados y por eso, dice el presidente, por ahí, ¿no? Nos deberíamos de ir y además, no solamente eso, sino que, que mal estar politizando de esta manera estos temas en donde al final quienes resultan víctimas de todo esto, pues son las poblaciones de migrantes que además sufren discriminación, ¿no? En fin, otro tema que se trató, que se trató en la mañana a propósito de la reunión bilateral entre los varios temas que van a estar, van a estarse platicando, pues es el tema económico a propósito también de todo esto que destaca de pronto la prensa, ¿no? Por ejemplo, el financiero tiene la iniciativa privada, pide resolver pronto diferencias en el T-MEC y lo pone en el centro, en el centro de este debate o de este encuentro entre ambos países y lo que el presidente dice es tenemos una muy buena relación, ya lo decías, Jorge Armando, ¿no? Y una buena comunicación respecto a este tema y lo que vamos a privilegiar y lo que estamos privilegiando, no solamente con Estados Unidos, sino también con Canadá, es una mejor planeación sobre cómo nos conducimos respecto a estos temas que nos permitan la integración y que, o sea, que todo se maneja además en el marco de la legalidad. ¿Y cuál es la queja de empresas extranjeras, canadienses, norteamericanas, que se le da prioridad a la CFE y a petróleos mexicanos? Pero el propio T-MEC tiene un mecanismo de salvaguarda que el presidente de México cuando era presidente electo dijo nosotros no vamos a tocar el asunto energético, vamos a salvaguardar que eso corresponda a la nación y entonces incluso en su momento se habían parado de la mesa, ¿no? Las comitivas negociadoras y Trump dijo a ver, ¿qué es lo que quieren ya para que se firme el T-MEC? Bueno, que toda la parte energética quede fuera del T-MEC. Así es. Sin embargo, por ahí está la insistencia de las empresas y por ahí el cabildeo y por eso vemos reflejado en primeras planas que ya le están insistiendo a López Obrador que ceda. Pues dice el presidente nosotros ahí están las cartas sobre la mesa, ahí está la postura, es pública, háganle como quieran pero no vamos a otra vez como le hicieron en otros sexenios dejar que todo quede en manos de empresas extranjeras sin que exista la posibilidad de que seamos nosotros autosuficientes en algo que es indispensable lo que tiene que ver con el suministro de energía eléctrica y también con la gasolina con pues todo lo que está en la constitución mexicana, ¿no? Así es, así es, si te parece vamos a escuchar parte de lo que dice. Se necesita fortalecer la integración y ya se está dando de manera diría yo natural se está fortaleciendo la economía en América del Norte y hay que apresurarnos para terminar de ser autosuficientes en América del Norte y pensar en ser autosuficientes en todo el continente americano, producir en América lo que consumimos y esto implica planear de manera conjunta que no se hacía a diferencia de Asia en donde tienen una planeación hacia el futuro que ya saben qué resultados pueden lograr en el 2030 en el 40 en el 50 aquí sucedía de que no había una planeación conjunta para el desarrollo de América del Norte y menos para el desarrollo de todo el continente bueno ahí está este otro tema y nada más destacar que el presidente reiteró esto de que los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá entienden y defienden junto con México que esto se dé un marco de legalidad porque mucho de lo que hemos visto de los cabildeos que existen y que se reflejan en primeras planas pues es que prevalezca nuevamente un esquema en donde se favorezcan prácticas ilegales como el tema del autoabasto de ciertas empresas entonces es la salvaguarda que decías que existe la constitución y por otro lado el hecho de que pues siempre se están queriendo defender ahí inercias de la forma en que se venían conduciendo ciertas empresas y que ahora no se les está permitiendo pero dice el presidente yo creo que esto los gobiernos de Estados Unidos y Canadá si lo tienen claro y por eso tenemos un buen entendimiento oye me estoy acordando de una nota de contralínea que acaba de sacar Felipe Calderón es millonario o sea a ver no nos sorprende ¿verdad? pero a propósito de esto Felipe Calderón después trabajó para empresas como Iberdrola para empresas transnacionales y como presidente estuvo entregando contratos ¿no? y de ahí venimos de ese esquema venimos y eso es lo que que se quiere ya evitar y no es una discusión menor ya después veremos las cuentas de Felipe Calderón y qué tiene que decir sobre esas transferencias millonarias que ha hecho el expresidente de la república las cuentas estas y de otro tipo ya va a empezar el juicio de Genaro García Luna ¿no?